Amanecer con Dios A cargo de Monseñor José Lito Carreño Un saludo muy especial Para todos los que nos ven por este medio Hoy estamos estrenando programa Con Dios al amanecer Y quiero hacerle la invitación Para que cada mañana nos sintonicen Por este canal Para que podamos recibir un mensaje Que Dios nos quiere comunicar A través del mensaje central del Evangelio del Día En el Evangelio de hoy Encontramos en el Evangelio de Mateo En el capítulo 11 Jesús enviando a los discípulos A que vayan a anunciar la buena nueva Y se los envío como ovejas en medio de lobos Esta es una manera muy fuerte De expresar de Jesús Y nos hace ver que La experiencia de ser discípulos de Jesús Es una experiencia demasiado exigente Lo que encarna la realidad Del anuncio de la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Es que vamos a ser perseguidos Como fue perseguido el que nos envía Como fue perseguido Jesucristo Dice Así como me persiguieron a mí También los perseguirán a ustedes Así como me odiaron a mí También los odiarán a ustedes Porque el mensaje que nos envía A predicar nuestro Señor Jesucristo Va en sintonía Con el Espíritu de la verdad Y desafortunadamente Estamos en un mundo Donde hay un gran atractivo Por las falsas verdades Por las noticias falsas Y algo que está haciendo demasiado Carrera Tanto a nivel de los medios De las redes sociales Como todos los medios de comunicación No nos informan la verdad completa Sino a medias Y ese tipo de falsas noticias Ha hecho tanto daño Que ha ido generalizando Esa tendencia De decir que una mentira Repetida tantas veces Se convierte en verdad Y el Señor nos está enviando A que digamos siempre la verdad A que seamos hijos de la verdad Y que no tengamos miedo De expresar la verdad Y que esa verdad Nos la regala el Espíritu Santo Tenemos que dejarnos Inspirar por el Espíritu de Dios Que es el Espíritu que nos conduce A la plenitud de la verdad Y cuando nos dejamos guiados Por el Espíritu del Señor Podemos decir siempre la verdad Y ser fieles a la verdad Inclusive si tenemos que estar solos Para defenderla Porque el Señor siempre estará Con el que se para firme Y el que expresa firme la verdad El Señor los bendiga abundantemente Y bendiga todas sus familias Y les conceda la gracia De permanecer fieles A su Espíritu Fieles al Evangelio Y fieles a la experiencia de fe Que tenemos en Él Como sus discípulos misioneros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amanecer con Dios A cargo de Monseñor José Lito Carreño Para mayor información Visítanos en nuestra página www.visindirida.com Consulta nuestro menú E interactúa con ella Mantente conectado De las mejores noticias del Vaticano Y alrededores del mundo Y nuestro mundo al catolicismo Vicariato Apostólico de Inirida 2020 Oficina de Prisa